Sigo buscándola, eh Sigo buscándome a mí mismo Haber sido hoy con esas llores Sigo matándome, eh Sigo buscando las maneras De tenerte y no sufrirte Sigo llamándola, eh Sigo dejándote mensajes Esperando tu respuesta Sigo muriéndome, eh Porque no sé qué hacer Porque no sé qué hacer Sigo matando el beat Voy a hacerme otro hit Ya no te tengo miedo Ya no sigo tu juego Voy a coger tu clip Voy a comerme tu ego Todo por la nariz Hasta tocar el cielo O hasta caer al suelo ¿Qué quieres de mí? Ya no quieres más de mí Ya no tengo que hacer mal La vale para sobrevivir Ya no tengo que hacerme más trucos Para conseguir Todo ese money Ahora es king, king, man Ahora solo me hace ring, ring El phone, eh She's on my dick, eh Ahora contamos los es De todos los colores Me baila tu ex Champagne y flores Sigo buscándola, eh Sigo buscándola, eh Sigo matándome, eh Sigo buscándola, eh Sigo buscándola, eh A mí mismo Haber sido hoy con esa señora Sigo matándome, eh Sigo buscando las maneras de estrenarte y no sufrirte Sigo llamándola, eh Sigo dejándote mensajes, esperando tu respuesta Sigo muriéndome, eh Porque no sé qué hacer, porque no sé qué hacer Cada día más triste y más lejos de ti En mi cama doscientos, need for a speed Monqui tan enamorado y cansado de esta shit No vivo en el estudio, todavía cae un hit You know, baby, pienso y no sé si esto me mata Me gusta tu culo, tremendo sata Mirando billetas, deseando el party, joder Yo no te quiero y no lo quieres ver Prendo uno, na' más acostarme y pienso en tu humo Na' más levantarme y a veces estoy loco, pero es por ti A veces no lo pienso y lo hago por ti Sigo buscándola, eh Sigo buscándome a mí mismo, gracias Sigo hoy con esas chores, sigo matándome, eh Sigo buscando las maneras de tenerte No sufrirte, sigo llamándola, eh Sigo dejándote mensajes, esperando tu respuesta Sigo muriéndome, eh Porque no sé qué hacer, porque no sé qué hacer Sigo llamándola, eh Sigo muriéndome, eh Sigo llamándola, eh Sigo llamándola, eh, eh Tú eres mi bicho, eres mi droga Beso con sabor a coca que me descontrola Me façó con sabor a coca que me descontrola